¡Hola, hola! ¿Qué tal con todos? Soy Patti Ray, artista ecuatoriana, y esta vez les tengo una gran noticia para todas quienes quieren verse bellas, divinas, con mucho glamour. Y llegó al sur de Quito, en Solanda, en la calle J, distribuidora Cosmetic Lovely, belleza y glamour, la mejor variedad en cosméticos y mucho más. ¡Labiales! ¡Maquillajes! ¡Mucha variedad en brochas! ¡Planchas de cabello! ¡Pecadoras! ¡Aros de luz! ¡En oferta! ¡Qué maravilla! ¡Pisotería! ¡Con mucha variedad! ¡Juguetería! ¡Para todas las edades! ¡Accesorios para el hogar! ¡Es la pura verdad! ¡Es la pura verdad! ¡Para fiallos huecos internacionales en Ecuador y en los Estados Unidos! ¡Estamos gustosos de atenderles con todas las medidas de bioseguridad en Solanda, calle La J! ¡Recuerda que atendemos todos los días de domingo a domingo de 9 am a 10 pm! ¡Tus pedidos al por mayor y menor! ¡Comunícate con nosotros al 0980 51 32 22! ¡Belleza y glamour! ¡Recuerda! ¡Somos distribuidoras Cosmetic Loveli! ¡Soy Pati Ray! ¡Y yo te lo recomiendo! ¡Somos distribuidoras de Cosmetic Loveli! ¡Nos esperamos!